Vamos con temas estatales, mire, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local aprobaron la metodología para revisar diversas iniciativas, entre ellas dos presentadas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La primera busca reformar la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato a fin de establecer la competencia de la Comisión en materia de búsqueda para la expedición de un programa interinstitucional que garantice el acceso a las personas buscadoras a servicios de salud acorde a sus necesidades. Mientras que la segunda propuesta pretende modificar la ley orgánica del Tribunal de Poder Judicial Administrativo en el estado de Guanajuato, el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Ley Orgánica Municipal para Guanajuato, esto con el objetivo de fortalecer el trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa. Cabe señalar que se rehabilitará una liga del portal de internet del Congreso del Estado para facilitar la consulta y así mismo se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar las observaciones que se reciban.